Tienda sobre la montaña Con una tristeza extraña Me fui quedando perplejo Y en un cerrar de pestañas Y el rancho que mi alma extraña Donde me criaron mis viejos Sentí desde las entrañas Un gran dolor que me empaña Y me quita los reflejos Porque él sin mí no se amaña Y siento que me regaña Que porque me fui tan lejos Sé que al correr de los años Se te han reportado los daños Y te encuentras disparejo Tu oro con eso de antaño Con guafas de atravesaño Te guías con vejupo y rejo Te imagino a costecaño Y con lágrimas me baño Y de tristeza me añejo Ahí es cuando más te extraño Porque en ti lleve regaño Latigazos y consejos ¡Gracias! 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 Mientras mi vida se entraña En un mundo de gorgallas La juventud se me aleja Y a pesar del venga y vaya De derrotas y medallas Te llevo entre ceja y ceja El corazón se me esplaya Y un gran dolor me avasalla Y mi alma triste se queja Al recordar el monte vaya De mis viejos a malaya Despidiéndome en la reja Aquella tarde de mayo Cuando sobre mi caballo Dejé a mi gente perpleja Oyendo el paso del vallo Y en las flores del papá Y el zumbío de las abejas Hoy que tan lejos me hallo Con la nostalgia batalla Y en mi mente se refleja Volve a colgar de tus tallos Y oye el primer canto de gallo Junto a mi viejo y mi vieja Como han pasado los años Hoy me parece mentira Prenda de mi corazón Cuando estudiábamos juntos Yo fui aquel campesinito Que te regaló una flor Cuando a ti te coronaron Aquel 4 de febrero La más bella del salón Yo fui el mismo que lloré Porque no pude abrazarte Ni cantarte la canción Que te confuse aquel día Por la mañana Para cantarla justo en tu coronación Pero tus padres impidieron el momento Con un rechazo marcaron mi corazón Desde ese día me quise Volví a la escuela Me la pasaba con aquella decepción A ti te enviaron a estudiar a la ciudad Dejando a un niño sollozando por tu amor ¡Suscríbete! 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 Busca mi caballo, mi viejo barrio, para ponerle la silla, y lo encontré agonizando, diagonal a la tanquilla, pescozo y casi asangrado, por tabanos y mosquilla. Cuando me cubre el ocaso, al alma se me esquisilla, me he vuelto más alto o nunca, abandoné la penilla, si perdí a mi amor, ¿te importa que se pierda la semilla? Si ella me dejó por otro, me saldrá de mis casillas, y desde hoy en adelante, les voy a hacer la guerrilla, pa' que vean que un coloquero de mi talla no se humilla. Chicharrita veranera, esa loja el masaguar, que así como yo ando ahorita, no estoy pa' sus jargazaros, cargo el alma poquitica, y en brazos del desamparo, doy que lloro de apenita, póngale a su canto amparo. Mi mujer coño a la pica, por chismes que le contaron, anteayer de mañanita, todavía entre oscuro y claro, apenas el patarujo se había tumbado del taparo, a penitas le vi el bulto, cuando iba cruzando al claro. Entré al rancho moribundo, con unos caprichos raros, vi la escopeta clarita, y me imaginé el disparo, viendo en el estendedero, medio fondo azul claro, sentado en el maquinero, las lágrimas me brotaron. Música El rancho está abandonado, las paredes se cuartearon, y el patio bien enmontado, lleno de paja y titiaros, de tarde cuando me siento, bajo de aquel guarataro, agudizan mi tormento, el carrao y el tarotaro. Otra vez por querendo, el corazón me aporrearon, y es lo que no hacía mucho, que de vaina me lo mataron. Llegó otro amor y fingió, después que lo rementaron, y lo volvió a partir en dos, que buena broma me echaron. Por eso chicharra mía, ve a ver si pone preparo, olvide sus melodías, que me tienen sin reparo, si no los dos moriremos, lentamente y sin amparo, usted se cae en esa rama, y yo guindao del caujaro. Aquí me tienes cantina, necesito una pimpina, del aguardiente que sea, quiero sacarme una espina, que me aturde y me aporrea, y siento que se avecina, donde el penco patale. No vengo a lidiar en la barra, pa' sepa' que esa mamarra, mi guarduero la desea, que si la juma me agarra, antes de llegar a mi aldea, pueda hacer que la chamarra, se me revuelque en la grea. Desde que se fue a Isolina, vivo entre malas ideas, en la sala, en la cocina, la veo que se me pasea, cuando la tarde se inclina, los recuerdos me rodean, que intenta bebé criolina, volcarme con la correa. Cuando la noche me agarra, la dicha se me planea, y siento que mi guitarra, en vez de sonar jipea, y un brillo adentro me agarra, su nombre lo deletre, al desespero me amarra, y digo mala ya sé. Música 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 Mañana cojo el camino, como errante peregrino, con semejante aporreo, sin brújula y sin destino, zumbando a chapaleteo, nadando en el remolino de un laberinto muy feo. Música Guaratarito y cubarro, dile a la mate chaparro, donde se para el rodeo, que el dolor donde me agarro, no lo detiene el recreo, que he visto muchos mamarros, pero como este no cree. Música Ya casi que ni cocino, del hambre me tambaleo, puro jala clandestino, entre jipo y lagrimeo, ay es cuando la imagino, y en el chinchorro la veo, cojo el frasco y me lo empino, con tragos de cuatro deos. Música Ya no aguanto el espilfarro, del miche y el ajetreo, como me vino a echar el carro, en mis plenos apujeo, a veces caigo en el barro, y temblando forcejeo, de casi que tiemblo el tarro, y todavía no lo creo. Música Ayer vi en el parquecito, aquella que fue mi esposa, no se ni lo que sentí, al mirarla tan hermosa, me paré y la saludé, mirando pico su boca, que pintaba una sonrisa, de una mejilla a la otra. Su cabellera igualita, larga, lisita y sedosa, que se hace ver más bonita, cuando la brisa la sopla, no la pude comparar, ni con pétalos de rosa. Al intercambiar palabras, sé que la gota nerviosa, me provocaba decirle, que arreglaramos las cosas, pero no pude y mi pecho, por poquito se me explota. Música Solo agaché la mirada, y le dije adiós con una voz temblorosa, y al alejarme de ella, sentí en el alma, como una daga filosa, a los días pasos, porque él, y la noté lastimosa, ya no estaba su sonrisa, tan solo lágrimas le malaban gota a gota. Yo sé muy bien que este encuentro, volvió a dejar tu alma rota, para mí también vida mía, fue una daga venenosa, que me volvió a abrir la herida, que un día me hundió entre las copas. No pudimos estar juntos, y hoy te digo en esta estrofa, podrán pasar mil amores, por mi vida ranta y loca, pero como a ti jamás, volveré a querer a otra. Música ¿Quién iba a creer que el destino, con su capricho asesino, marchitaría mi ilusión? Llevándose para siempre, en un trágico accidente, a la prenda de mi amor. Yo que soñé diferente, que iba a durar para siempre, las cosas son como son. Todo se volvió desecho, y se me instaló en el pecho, amargura y decepción. Perdóname Dios bendito, merezco una explicación, si amarla fue algún delito, ese fue mi único error, y hoy te pido de rodillas, escúchame por favor, devuelve la vida de ella, ten conmigo compasión. No sé si será un capricho, es una alucinación, de tantas cosas que he dicho, que hasta perdió la razón, a veces la veo clarito, con el viento así marrón, que vuela hacia el infinito, a la diestra del señor. ¡Gracias! 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 Ahorita salí de casa, y aquí tu cuerpo descansa, te traje ramos de flores, de cada una una fragancia, así como a ti te encantan, de diferentes olores. Dos gotas en mis mejillas, de dos lágrimas sencillas, que te prometen amores, tú las secas con tus manos, y oigo palpitar lejano, que se unen dos corazones. Yo sé en mi vida que lo haces, pa' colmarme de valores, porque sabes que no aguanto tantas penas y dolores, y por eso me complances, tan solo pa' que no llores, que algún día tarde o temprano, resultemos vencedores. Ya no tengo más que hacer, sino que rendirte honores, y pedirle al Dios bendito, que te bendiga y te adore, que perdone tus pecados, y de parte con de con, ya que fuiste una dama de principios y valores. Aquí voy de lado a lado, sin un medio en el bolsillo, hace rato en la taguara, dejé el último sencillo, ando triste y despachado, porque Panchita Castillo, dejó a mi corazoncito, como pase un picadillo. La tarde que me dejó, quedé solo en el pasillo, viendo en la puerta del cuarto, un sostencito amarillo, la imaginaba en mis brazos, llorando como un chiquillo, y acompañaba a mi llanto, el alboroto de un grillo. Cogí el choco y me la puse, con un nudo en el galillo, dije en lo que cuenta dieste, un plomazo me escribillo, y contando analicé, de esta forma no me humillo, después que había contado nueve, con el dedo en el gatillo. ¡Vamos! 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 El guayabo de Panchita me disparó en el codillo, por donde quiera me sale, por derecho y de martillo. Si me arrimo en la batea, me la recuerda el trompillo, la maceta y el jabón, la totuma y el cepillo. Anoche le di sabana, a la vaca y al madillo, el mulo viejo se puso, flaquito y con jormiguillo, y en el potrero lo que hay, son retoños de anoncillo, y lo demás malva blanca, estoraca y bejuquillo. Un pensamiento macabro, me vive dando casquillo, pero yo no le hago caso, así este vuelto pisillo, más bien mañana temprano le voy a seguir el trillo, si es de hincármela y a implorarle, juren que me le arrodillo. La luna y el horizonte, el horizonte y la luna, son testigos vida mía, que te amé como a ninguna. Las reboles por doquier, formaban esas tribunas, como grabando palabras y caricias una a una. La que hoy salgo a recordar, a orillas de la laguna, donde te causaban risas, mis arrancadas charunas, y sobre el llano aguadeño, hasta te sentí montuna. Por el sendero lejano, donde el más tranto perfuma, con el frío acogedor, de aquella noche le bruna, colme de besos tu cuerpo, tan blanco como la espuma. Música 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 Hoy en día el tiempo ha pasado, solo hay recuerdos por el ruma, y con el tiempo es posible, que este dolor me consuma. Ella pertenece a un mundo, donde la gente es de alcurnia, yo pertenezco a un corral, a un rejo y a una totu. Música Voy a parar de tomar, pa' que me pase esta fuma, compa y pa' CMC4, pa' demostrarle a más de una, que además de buen llanero, soy cantante y buena puma. Voy a buscar otra mujer, que sea llanera de cuna, de allá donde el becerrero, con la copla desayuna, de esas que el olor agota, les gusta y no les repugna. Música Por aquí voy que no aguanto, entre silbios y canciones, y un vacío profundamente, que opaca mis emociones, por entregarle mi amor, a unos ojitos marrones, y es la hija del dueño de acto, más rico de estas regiones. Cuando descubrió que su hija, me pintaba corazones, con el nombre de ella y yo, por dentro de los sanciones, enseguida me corrió, con gritos y maldiciones, y a ella le ofrecí un castigo, si la veía con los peones. Música Por aquí voy pensativo, la nostalgia me carcome, ya voy que llego a mi rancho, porque oigo conversaciones, y una lámpara a lo lejos, que se echa unos apagones, será porque hay tiempos de agua, con vientos y rumazones. Música Música Arriba mula maranta, ligera en los pisos, Se que se quiere espantar, ya le vi las intenciones, la brisa de la sabana, sacude los almendrones, y un relámpago se afana, pues encima los nubarrones. Pero mañana temprano, olvido mis aflicciones, un banco que no aniegue, donde enterra los horcones, por techo no me preocupo, tengo el hacha y los tocones, y un estero atapizado, de cachorrales pichones. Entre septiembre y octubre, bajan las inundaciones, ahí le mando un recaíto, que aliste los camisones, porque me la llevo a cuidar, para enseñarle a sus patrones, que yo no tendré dinero, pero si tengo cojones. Música Regreso a Wilmer Tobar, el mismo criollo aguadeño, con su trinomelodioso, y esta vez traje la pluma de arrendajo y de conoto, y un estilo sabanero, que no lo cambio por otro. Criollo como la sabana, criollo como la sabana, más tratable y cariñoso, trato bien a todo el mundo, igual al que no conozco, no porque yo sea cantante, que él hace más que los otros. Archila siga tocando, que mi verso sigue largo, por este camino angosto, con el ojo bien pelado, no me vaya a tumbar potro. Lloré de muy fijotero, he sido muy malicioso, nunca dejó mi chamarra, mi sombrero de alagacha, rompió en la vuelta el copo, pegó sobre la cintura, mi cuchillo lengüeoso, y una cajeta de chimo alineado, que es más sabroso. Música Señor que estás en el cielo, ilumíname el sendero, por este camino angosto, mira que la senda es larga, y el barril es atascoso, no hagas que oscura, que al día un proyectil consoñoso. Líbrame de todo mal, mira que quiero triunfar, y yo soy un hombre mozo, dibujame una sonrisa, que se me note en el rostro, con mi un futuro radiante, lindo, grande y luminoso. Criollito, si soy criollito, y es que me siento orgulloso, de ser un hijo del llano noble, grande y generoso, donde se forman los hombres, arriba un caballo abrioso. Por eso será que yo, por donde quiera que voy, pego nando a mi mano, pues me dicen Wilmer Tobar, si eres bien amoroso, porque tengo el corazón más grande que el orinoco. Música El que no quiera lo nuestro, Con mi concepto pienso que anda más del coco, son algunos jovencitos de chaleco y chumbos rotos, que tocando a esos peroles se comportan como locos. Piensan que les queda bien, desnudándose en el público donde hay gente respetuosa, se sueltan esas melenas y se creen muy talentosos, corrompen la juventud con ritmos feos y espantosos. Mientras Dios me tenga vivo, voy a seguir en la lucha por este motivo hermoso, escalón por escalón como aquel que sube a un pozo, para rescatar a mi esencia, yo soy el que me trasnocho. Ya me voy a despedir, porque me marcho mañana, pero volveré muy pronto, me llevaré los aplausos de mi público animoso, y mi corazón repleto de alegría, motivo y gozo.